¿Cuál es la situación actual del petróleo? José, en primer lugar, ¿cuál es la situación actual del petróleo? Bueno, el petróleo está cayendo bastante fuerte, estamos en los mínimos de 6 años. Eso se debe principalmente porque se espera que aumente la cuota de producción por parte de la OPEP y también la cuota de producción de Estados Unidos. Hoy en día el principal desencadenante en la caída del petróleo es que hay mucha oferta y la demanda en realidad está estable o con muy poco crecimiento. Entonces vemos que Estados Unidos aumenta su producción con el gel oil, que es un mecanismo diferente al tradicional. Vemos que Irán ya está prácticamente a punto de quitarse sus barreras a las exportaciones producto de enriquecimiento de uranio. Y también estamos viendo que Estados Unidos podría empezar a exportar petróleo a nivel internacional, algo que no ha pasado en 40 años. Entonces esas perspectivas junto a incertidumbre con lo que pasa o el futuro económico de China, incertidumbre con la crisis fiscal europea, genera que los precios de las materias primas, principalmente de los energéticos, caiga moderadamente. ¿A qué niveles lo ven el próximo año, en el corto y en el mediano plazo? Para el corto plazo creemos que va a seguir bajando un poco más. Nuestros pisos están en 32 dólares para el West Texas, 38 para el Brent. El spread que hay entre ambos se va a ampliar un poquito más, pero no va a ser más de 6 o 8 dólares en el corto plazo. En el mediano plazo ya estamos viendo que puede haber rebotes, pequeños rebotes hasta los 38 en el caso del West Texas. Y en el largo plazo ya estamos viendo sí correcciones un poco más profundas. Ahí vamos en línea con Goldman Sachs. No creo que baje a 20 dólares el barril, pero sí quizás podemos ver al West Texas cercano a los 30, 28 o 30 dólares. ¿Por qué? Si el año que viene Irán comienza a producir más, es el segundo productor más importante dentro de la OPEP. Si Estados Unidos comienza a exportar petróleo a nivel internacional. Y si la OPEP tampoco baja su cuota de producción, que supuestamente debería estar en 30 y está muy por encima de eso, seguramente los energéticos van a ser muy castigados en ese sentido. Hay que considerar también que si bien hay algunos países que el presupuesto lo hicieron con un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, como en el caso de Venezuela, que está pidiendo a gritos que se baje la cuota de producción. Arabia Saudita y Irán son los que van a mandar a liderar en cuanto a lo que son las decisiones de la OPEP. Y eso es por eso que no hubo consenso el 4 de diciembre en la reunión de Viena. O sea, no se va a bajar la cuota de producción. Es más, creemos que puede subir en los próximos meses. ¿Cómo afecta esto a Chile y en general a los países de la región? En el caso de los países emergentes como nosotros, lo que pasa es que si bien el precio del petróleo baja, y eso es un factor muy importante para aquellos que somos importadores netamente, hay un factor que es el tipo de cambio, que es muy importante para considerar. ¿Por qué? Porque las empresas que aquí compran el petróleo hacen un contrato futuro y también tienen que controlar el tipo de cambio y estabilizar el riesgo cambiario. ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a ver que el petróleo va a bajar, como viene bajando, bajó un 10% en la última semana, el factor clave va a ser si el tipo de cambio baja o no baja. Mientras mantengamos por encima de los 700, 710, sí vamos a ver pequeñas caídas, pero no van a acompañar la magnitud de la caída del petróleo. O sea, por ejemplo, seguramente la ANAP baje el precio de las bencinas 5 pesos esta semana, puede ser que la próxima también baje 5 pesos más, pero si el tipo de cambio comienza a subir, producto de la reunión de la Fed, si llega a subir las tasas de interés el próximo 16 de diciembre, vamos a ver que el tipo de cambio se va a disparar y si bien el precio de las bencinas, el precio de los petróleos internacionales puede caer, no significa directamente que el precio de las bencinas también va a caer, porque al fin y al cabo el dólar es la moneda de referencia en lo que son materias primas. Así que si el dólar se fortalece, de aquí una semana, por más que siga cayendo el petróleo, vamos a ver que las bencinas no van a acompañar esa caída tan fuerte como viene experimentando el West Texas. Por último, ¿de qué forma puede afectarle al precio del crudo la reunión de la Fed de este miércoles? Ese es el tema, si suben las tasas de interés la Reserva Federal, que se espera que puedan subir un 25 puntos básicos, o sea 0,25%, lo que va a pasar es que el dólar se va a comenzar a fortalecer, sería la primera suba de tasas desde la crisis del 2008. Si sube el dólar, por ende, va a generar un efecto negativo en el precio de los petróleos, va a generar que el petróleo pueda caer un poco. También va a acompañar con el consumo eso, por ende, si suben las tasas vamos a ver que quizás pueda golpear directamente al petróleo y luego se puede tender a estabilizar. Ese va a ser el efecto inmediato. ¿Por qué va a durar poco ese efecto? Porque ya el mercado está descartando, ya está descontando de que van a subir la tasa de interés. Por ende, ya le vamos a ver que el petróleo se está siendo castigado también por eso, semanas antes de que se dé la reunión. Entonces, conclusión, si suben las tasas vamos a ver una caída del precio del petróleo que puede durar aproximadamente dos semanas, que va a encontrar un piso en los 30 y que luego puede tender a rebotar de hoy.